Motos y accesorios nos trae una de las novedades del fabricante italiano Airo para este 2025, un casco que había salido de su colección, de su portafolio y que ahora viene completamente renovado y es una de las opciones más interesantes para los usuarios de motocicletas tipo Roadster, motocicletas clásicas, heritage y también para scooter deportivos. Este casco es modular y tiene doble homologación, como integral y como casco jet. El nuevo Airo J110 es un casco modular al que le podemos desmontar la mentonera. Tiene esa doble funcionalidad, como casco integral o como casco tipo jet. Es un casco que la calota está fabricada en compuesto de carbono, lo que lo hace muy versátil, muy liviano, muy fácil de usar y también en dos tallas de calota para que se pueda ajustar correctamente a las diferentes tallas. Es un casco que tiene también un interior desmontable, lavable, que ha sido completamente rediseñado y viene listo para la instalación de los intercomunicadores con los espacios para los auriculares para que queden correctamente ajustados y no se incomoden en la conducción. Este casco también tiene el visor ahumado, viene así de serie y tiene una transmitancia luminosa superior al 80%, lo que permite que se pueda utilizar durante el día y la noche. El casco está disponible en diferentes colores y en diferentes gráficos para que sí se ajuste a nuestros gustos. Este casco también tiene entradas de aire en la parte inferior de la mentonera, lo que hace que mantengamos la temperatura al interior. Cuenta también con dos tamaños de cortavientos que podemos instalar, uno que viene fijo y uno que podemos remover fácilmente dependiendo de las condiciones por las que estemos transitando. Este casco cuenta con cierre micrométrico que hace que sea muy fácil quitarlo y ponerlo y también un bajo peso. Un casco muy versátil para el uso diario. El J110 hace parte de la nueva colección de cascos del fabricante italiano Airo que vienen ya con la certificación SE 2206 y está disponible en todas las tiendas de motos y accesorios en Bogotá, Medellín y Chía.